Música Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas la gloria Puedes saber de tu tiempo, de tu raíz, tus esperáneas Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas la gloria Hazme volver a la vida en los primeros acortes Y se verán las heridas de la chacra de los hombres Hazme volver a la vida en los primeros acortes Seis lagrimitas de muelas han derramado en tu sombra Oscura color arena se encenden con mis poplas Seis lagrimitas de muelas han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra por el otoño y el viento, en la vida la sentida, del corazón bien adentro, de aquellas ojalolías, por el otoño y el viento. Ay, si podrías contarme bien despacito al oído, la fina siempre la sabes, y el acentito del río, ay, si podrías contarme bien despacito al oído. Cuando se hace que me amo, quiero tener tu destino, estremezame la mano, me abujas con peregrino, cuando se hace que me amo, quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra, quiero sembrar en tu caja, semillas de chacaré, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra.